El CENASA participa a través de la Coordinación de Agricultura Familiar en la Reunión Especializada de Agricultura Familiar del Marcosur. Este es un ámbito de consenso para el diseño, un ámbito regional, para el diseño de políticas públicas orientadas a la agricultura familiar. En ese ámbito funciona la Comisión de Facilitación del Comercio, donde se trabajan, entre otros temas, los aspectos sanitarios y de inocuidad vinculadas al sector. Bueno, junto con la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena de nuestro Ministerio, participamos de ese ámbito y lo que hemos logrado impulsar desde Argentina, pero con el resto de los países y con un acuerdo a nivel regional, es la recomendación que se acaba de firmar respecto a que cada uno de los países pueda diseñar políticas sanitarias y de inocuidad diferenciadas para la agricultura familiar. Esto es un logro a nivel de la región y en particular para nosotros desde el CENASA que hemos impulsado la aprobación de esta recomendación. Lo que pone de manifiesto es, primero, la importancia del diseño de políticas diferenciadas, pero además en un tema sensible como es la sanidad y la inocuidad de los alimentos que el sector produce. Esta recomendación convoca, insta a los países y a los servicios sanitarios como el CENASA a trabajar en forma particular y responsable con la agricultura familiar, a generar catálogos de productos, a coordinar con otros ámbitos regionales del Mercosur, donde se trata temas de sanidad vegetal, de sanidad animal y también de inocuidad de los alimentos. Genera un ámbito y una articulación regional para que acordemos avanzar en los temas sanitarios. Por eso es tan importante y de alguna manera el CENASA y nuestro Ministerio y Argentina va a internalizar esta recomendación apoyando y fortaleciendo el trabajo que ya venimos haciendo desde Agricultura Familiar.